¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un video en mi canal y como ustedes ya habrán podido ver en el título de este video, hoy vamos a estar probando maquillaje económico de la marca Vogue Cosméticos. Yo ya les he hecho algunos videitos de esta marca, también les hice un video con una de sus bases y hoy vamos a estar probando otra de las bases que hay de Vogue acá en Argentina que es esta que se llama Efecto Total 6 y la otra base que probé y les hice video es esta que se llama Mate Natural que siempre les digo es mi favorita de farmacia para pieles grasas, la amo. Y vamos a ver ahora qué tal esta porque supuestamente también es para piel grasa, es un poco más cubritiva. Esta tiene una cobertura de ligera a media y esta parece que tiene de media a alta, así que eso es lo que quiero ver el día de hoy. Y también tenemos otros productos para probar de Vogue que son nuevitos. Es lo último, lo último que llegó de Vogue acá a la Argentina y una de las cosas es esta máscara que se llama Efecto Pestañas de Muñeca que dice dar volumen y alargarlas, después tenemos este delineador que es un lápiz negro que ya lo usé en un videito pero no les hablé mucho de él, solamente lo usé para hacer un delineadito y nada más. Y después tenemos esta máscara para pestañas que se llama Super Fantastic Máscara para Cejas. Así que estas van a ser las cositas que vamos a probar en el video de hoy y me voy a enfocar mucho en la base a ver si es tan buena como la otra que yo la amo, vamos a ver si logra sacarle su puesto o no. Vamos a hablar un poquito de lo que promete esta base y dice que ayuda instantáneamente a proteger del sol, disimular líneas, prevenir signos de envejecimiento producidos por el sol, disimular manchas, unificar el tono, suavizar y acá atrás dice que contiene ácido hialurónico y vitamina E. Lo que dice acá que previene signos del envejecimiento vendría a ser porque dice que tiene protección solar. En ningún lado de la base dice cuánta es la protección que tiene así que no lo sé. Esta también dice tener filtro solar pero la verdad es que ninguna de las dos dice cuánto. Así que solamente nos queda confiar en la marca de que esto es real. Lo que no sé es qué onda el color de la base porque en esta tengo el color piel y en esta uso el color trigo y me queda perfecto. Este lo siento un poquito oscuro. Vamos a ver ahora qué onda. Me voy a aplicar unas gotitas. Bueno, creo que ahí es suficiente y voy a empezar a integrar esta base con mi piel. Y sí, desde ya les puedo decir que me queda oscura. No sé cómo lo ven ustedes ahí pero acá yo lo veo y sí es oscurísima para mí. Pero bueno, vamos a usarla igual. El aroma es exactamente el mismo que la otra base, que la mate natural. Y sí, lo que puedo notar desde ahora es que esta es mucho más cubritiva que la otra desde el arranque. Yo a la otra le tuve que dar dos manos para llegar a una cobertura media. Y con una sola mano de esta ya logro una cobertura media. Lo que estoy haciendo ahora es agregarme un poco más para ver si es cierto que podemos lograr una mayor cobertura. Y sí chiquis, es verdad que con esta se puede lograr una cobertura alta. Como pueden ver me tapó todas las manchitas que no eran muchas pero sí tenía algunas por estas partes de unos granitos que me habían salido. Y ya no están, se puede notar esa diferencia de colores. Pero bueno, yo me voy a aplicar un poquito de corrector para iluminar algunas partes, así no quedó tan oscura. Bueno, ahí ya aplicamos el corrector y vamos a hablar un poquitito de lo que veo a simple vista de la base. Las zonas de acá, de los pliegues de la nariz, yo los tengo muy resecos. No sé, tengo un problema que tengo toda la cara grasa y esas partes, esas dos partecitas de la cara las tengo súper secas. Entonces siempre que yo me pongo base como que se me nota mucho eso. Y se me metió mucho la base en esta parte y tengo como mucha textura. Pero yo estoy consciente de que es algo que a mí me pasa regularmente con todas las bases y cuando no uso base también. Siempre tengo como muy reseco eso. Así que es algo mío. Personalmente a mí no me gusta tanto usar bases de alta cobertura. Prefiero las que son de ligera a media. Por eso me gusta tanto la otra porque es bien ligerita. En cambio esta se nota la cobertura. O sea, ves que cubre bien. No es una base que moleste en el rostro, no, para nada. Ni la siento, pero sí veo que me tapó todo y yo prefiero siempre tener como la piel un poquito, no sé, como que se siga viendo mi piel por debajo. No sé si me entienden. Es una base bastante sequita como la otra, pero igual me transfiere un poco en la mano. Y ya me va dando la sensación de que esta base para pieles secas no va a servir. Solamente para las pieles mixtas a grasas, ahí siento que sí va a funcionar muy bien. Ya sé, no me digan nada, aparecí con otro suéter, que nada que ver. Tengo los ojos maquillados, la piel terminada, what's, ¿qué pasó acá? El tema es que estoy haciendo otro video en simultáneo. Mientras hago este video probé la base, me fui, empecé a hacer este look de ojos, probé unas cositas para el rostro, que después verán en otro video. Y me puse este suéter porque me di cuenta que era tanta la diferencia que quedaba como medio mal. Busqué algo que tenga cuello para grabar el otro video, así no se nota tanto la diferencia. Y bueno, ya me lo dejé para este porque me copa el tema de que no se vea tanto. Les cuento que el clip anterior donde me terminé de poner la base, a este que me vuelvo a sentar para seguir grabando este video, pasaron unas tres horas más o menos. Así que hace tres horas que estoy con esta base y solamente me apliqué bronzer e iluminador, que es algo que estoy probando en el otro video, y lo de los ojos. Después no me apliqué polvo ni nada más. Y en este tiempo que hace que tengo la base, la verdad es que no me salió ningún brillo extraño de esos que suelen aparecerme a mí, sacando el tema del iluminador que me apliqué acá, acá y un poquitito acá. Lo que es la frente, la pera, esta zona, no tengo nada acá que siempre me suele aparecer. Todavía no me ha salido ningún brillo. Ahora vamos a pasar a... Ahora vamos a probar la máscara de pestañas. ¡Ay no, chicos! ¡Quiero morir! ¡No! Se me cayó cuando estaba por empezar a grabar este clip. Y miren, se rompió. Estoy muy triste. O sea, se me cayó de acá, de donde estoy sentada, y tampoco es que... ¡Guau! Cayó re fuerte. Pero se rompió. Miren, miren, miren. La voy a sacar así. ¡Ay! Pero no, ya no va a servir más porque se va a secar. Bueno, voy a empezar a probarla. ¡Ay! Me pone muy triste que se me haya roto. Y lo peor de todo es que me da muchísima más rabia porque me gustó como me dejó las pestañas. Miren. Las deja lindas, me gusta. Voy a intentar a ver si le puedo poner cinta, la de papel o la otra, a ver si eso lo sostiene. Porque el tema es que cuando yo quiero sacar, fíjense que se sigue rompiendo acá y queda solamente un pedacito para que se termine de romper y se salga todo esto. No sé si entiendan lo que quiero decir. Así que si yo le hago mucha fuerza y lo saco mucho, se me va a terminar de romper. Sacando el tema de que se me rompió y que estoy muy triste. Me gusta mucho la máscara de pestañas como me dejó. Así que a las que les gustan las máscaras a prueba de agua, esta es una súper recomendada. Y ahora vamos a probar este, que es un producto para las cejas. Y este es el color camel y yo lo veo como un poco clarón, me parece que no me va a quedar. Es para las chicas que tienen la ceja un poco más clara. Vamos a ver. Yo creo que me las va a apagar mucho, me las va a dejar como muy agrisadas. Sí, creo que sí, porque no me genera vida en la ceja que yo necesito para que resalten después de haber puesto base y todo. No les voy a decir que me queda súper súper mal, pero sí, necesitaría un color un poco más oscuro. Porque hay pelitos que me los pinta como demasiado claros y se me pierde un poco la ceja. Pero la fórmula está buena. Si sería un color un poco más oscuro, yo creo que me gustaría más, me quedaría bien. Así que nada, para las chicas que tienen el pelo de la ceja aún más claro que el mío, las chicas rubias que tienen bien, bien, bien clarita las cejas, este producto les va a quedar muy bien. Yo sé que en este producto hay más colores, pero creo que acá en Argentina solamente está este. Espero que llegue, aunque sea un color más oscuro. Así tenemos chance de usar las de pelo más clarito y las de pelo más oscuro. A simple vista parece lindo el producto porque no te deja las cejas duras y yo odio cuando te quedan las cejas así como rígidas. Con respecto a la base, ustedes van a ver algunos clips que yo les voy a dejar de lo que estoy haciendo y de lo que todavía me falta hacer un par de horitas más. Así que van a ver cómo termina esta base. Seguramente van a ser un total de 6 horas. Así que ustedes en los próximos clips van a saber cuál es mi conclusión final sobre esta base. Ya llevo 3 horas con esta base. El tema es que no voy a salir de casa, creo, porque estoy grabando. Y justo me quedé sin batería, así que voy a tener que esperar un rato, por lo menos una hora, hasta que la cámara se cargue algo. Mientras tanto voy a mirar alguna serie, voy a comer algo. Así que va a pasar una horita más con esta base. Y acá sigo yo con la misma ropa, el mismo maquillaje, todo. Estoy esperando que se termine de hacer la comida. Así después comemos y puedo seguir grabando. Ya tengo la voz como vea, porque estoy hablando y hablando y hablando. Me quedé sin batería, así que tuve que parar y me puse a editar un poquito otro video. Y ahora después de comer voy a seguir. Vamos 4 horas y media con la base. Y la verdad, está muy bien. No tengo mucho más para decirles porque la veo como cuando me la apliqué, más o menos. No hay grandes cambios. Bueno chicos, quiero decirles que estoy mega cansada. La voz ya no me da más. Grabé 3 videos en el medio, cociné. Después hice un par de cosas más. Edité la mitad de otro video. Ya pasaron 6 horas, estoy re cansada. Hace 6 horas que estoy con esta base. Me quiero sacar todo a la red. Así que bueno, les voy a mostrar cómo me fue con esta base. La verdad es que me gustó. Acá tengo un espejo y me estoy viendo. El tema es... Ay, si pueden ver. Bueno, lo que les dije de la comisura de la boca que siempre me pasa lo mismo. Porque la tengo muy seca esa parte. Es cosa mía. No tiene nada que ver la base, pobre. Pero bueno, me gustó, me gustó un montón. Se la re bancó. La verdad es que no tengo brillos exagerados en la cara sacándolo del iluminador. Lo demás se la bancó súper bien. Obviamente ya sabemos que no es mi tono. Pero bueno, espero que no me haya manchado la polera. Creo que no. Pero bueno, esa es mi conclusión final sobre esta base. Me gusta lo que es los poros. No los tengo marcados por demás, digamos. Eso es así, mis poros normales, como se me marcan siempre con todas las bases. Así que no es una base que marque mucho los poros. ¿Qué más? El tema de las comisuras está bastante bien. No me deja textura fea en la piel, que eso es súper importante. Y bueno, para lo que es las pieles grasas y mixtas, se las recomiendo un montón. Quizá para una piel seca se necesitaría como una full, full hidratación antes de aplicarse la base. Y después deberían rociarse quizá con algún agua termal para mantener la hidratación y que no se vaya resecando. Así que nada, creo que hablé demasiado de las marié. Pero bueno, mi conclusión final entonces es que la base me gusta. Le doy un 8.50 tirando a 9. Un 9. Yo desde acá los dejo y espero que este video les haya gustado un montón. Recordá que si es así me podés dejar tu like, tu manito arriba. No se olviden que los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!